En breve momento le presentaremos la información más destacada del día en su noticiero MP al instante. Mi nombre es María José Mancilla y estos son los titulares. Ministerio Público realiza diligencias en Municipalidad de Guatemala. Fiscalía logra procesar a tres personas por robo agravado y depredación de bienes culturales. La Fiscalía contra la Corrupción realizó dos diligencias en la Municipalidad de Guatemala. La primera corresponde a investigación de posibles anomalías en el proceso mediante el cual se gestionó un aumento en la tarifa de pasajes del servicio de tubus, relacionada a un audio que circuló en redes sociales, haciendo referencia a posibles sobrevaloraciones. La segunda es por posibles irregularidades de la administración de los servicios que brinda Empagua, debido a denuncias de ciudadanos en las que se indica que Empagua posiblemente estaría condicionando a los vecinos de la Zona 8 a adquirir contadores en una empresa en específico, para brindarles el servicio del agua. Tras las dirigencias se secuestró expedientes de aproximadamente 100 folios relacionados a la investigación en Empagua, mientras que en el caso de Tubus se fijó un plazo de 48 horas para remitir la información, la cual consta en el acta correspondiente. La Fiscalía de Distrito Metropolitano logró que el Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Turno de Guatemala dictara auto de procesamiento a Tommy David Stanley Ramazzini Ortiz, Glaver Alexis Gramajo García, Rocael Antonio Fuentes González y Dulce Alejandra Pivaral Rivera por los delitos de robo agravado y depredación de bienes culturales. A estas personas se les responsabiliza de escandalizar, alterar el orden público, crear disturbios y sustraer varios objetos del Museo de la Plaza Bicentenario de la Municipalidad de Guatemala, ubicada en la Sexta Avenida, entre Sexta y Octava Calles de la Zona 1, el 9 de octubre de 2023.